Salmo 27, vamos a estar entrelazando el Salmo 27 y el Salmo 40, de esas causas que Dios produce. Dice la palabra del Señor, Jehová es mi luz y mi salvación, de quien temeré. Jehová es la fortaleza de mi vida, de quien he de atemorizarme. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. ¡Qué linda palabra! En el pueblo de Israel, cuando una mujer quedaba encinta, cuando una mujer iba a dar a luz a una criatura, el pueblo hebreo esperaba que esa mujer tuviera un hombre. Y era porque ellos esperaban un sacerdote. Entonces cuando una familia tenía muchos hijos, y llegaban los enemigos a la casa de esta familia, los enemigos salían huyendo porque salían los hijos a defender el hogar. Porque eran sacerdotes. Si nacía una jovencita, una niña, una hembrita, era recibida, pero el ministerio estaba en el hombre. Y eso nos demuestra cómo Dios hoy levanta un sacerdocio en ti y en mí. Porque para nadie es un secreto que todos, de alguna manera, pasamos situaciones de apremio, de dolor, de angustia, vicisitudes, enfermedades. ¿Y por qué no un temor? No es malo que usted sienta temor. No es malo que usted se sienta angustiado. No es malo que usted se sienta apesadumbrado. No es malo que usted se sienta de repente derrotado. No es malo que usted fracase. No es malo que usted cometa un error. El problema es que nosotros somos seres humanos Y vamos a enfrentar todo tipo de situación adversa en nuestra vida El salmista era un hombre que era paderoso Era un varón de guerra Tenía ciertas cualidades y ciertos atributos que más de uno los deseaba tener hoy día Y Dios estaba con él Sin embargo, fue perseguido por el rey Saúl Estoy hablando de David David era perseguido y en alguna ocasión sufrió el apremio por la muerte que quería causar Saúl en él Y David se identificó con esta situación Más adelante, vemos como él mismo en el salmo 23 Él describe la oscuridad del valle de sombra de muerte El valle de sombra de muerte es un lugar muy conocido por David en Israel Porque solamente una vez al día, escúcheme bien, la luz del sol cae en ese lugar y alumbra el sitio Y David conocía la oscuridad de ese sitio porque él estaba acostumbrado a estar en ese lugar Muchas veces ustedes y yo estamos en una situación y no sabemos qué hacer No sabemos qué hacer No sabemos cómo actuar Muchas veces ustedes y yo estamos afligidos Algo pasó y Dios quizá no nos contesta Dios quizá no responde nuestro clamor Dios quizá no ve nuestras lágrimas abundantes Dios quizá no ve que nos estamos enfermando de angustia Que la piel que ya nos pica, que ya nos duele el estómago, que nos dio gastritis Y Dios está ahí simplemente esperando Hacer su proyecto en ti y en mí Dios desarrolla muchas cosas en ti y en mí Cuando pasamos situaciones adversas Cuando pasamos situaciones difíciles Pero dice que Jehová es mi luz y mi salvación ¿De quién temeré? Y el salvista nos habla y dice que no vamos a tener temor de esa etna que huele de noche De ningún espíritu inmundo De nada que haya ahí te puede tocar ¿Por qué? Porque Dios ha dado su gracia para usted y para mí La sangre de Jesucristo, su Hijo Nos ha limpiado todo el pecado Pero la sangre de Jesús nos ha cubierto de todo mal O sea, es como que usted tuviera una capa ¿Sabes? En el mundo secular Hay personajes criados, ficticios Y la gente se emociona y no se ha visto ¿Cuántos han escuchado hablar de Superman? No sé, no, porque nunca han visto televisión Ni han leído una historieta ¿Verdad? Pero Superman tenía la misión ¿Verdad? Él volaba Llegaba Y defendía un pueblo El hombre siempre ha necesitado Buscar cómo adorar a alguien ¿Sabes? El hombre nació para adorar a Dios El hombre nació para exaltar la gloria del Padre Y por eso es que el hombre siempre crea ícono Siempre crea algo poderoso para que la gente lo siga Porque el hombre siempre tiene la necesidad de arrodillarse ante algo Por eso es que hay que tener cuidado de estos tiempos Porque en los tiempos últimos Se van a ver cosas Usted de momento va a ver Que se levantó un ángel Que se esto Que lo otro Que un ángel Se le apareció a alguien Y le dijo Y que la revelación No crea nada de eso Todo eso es falso Son principios del fin Pero usted no tenga temor Porque si usted está arraigado a la base Y al fundamento de la palabra de Dios Nada puede acontecerle Amén Nada lo puede tocar De Jehová viene la salvación El salmista es claro y contundente Cuando él habla y dice Mi socorro viene de Jehová Mi socorro viene de lo alto Su socorro no está en el hermano O en la hermana O en contarle a alguien O en decir O en gritar y llorar Su socorro viene de su espíritu Porque ahí está el poder de Dios Ahí está la esencia maravillosa Dios poderoso Que dice que está contigo Y te va a librar De toda causa Y todo mal Escuchábamos Del accidente Estos días hemos estado viajando Ayer nos tocó una tormenta Muy fuerte Que nos retrasó Creo que una hora o más En el camino No podíamos Ni siquiera Movernos poquito O nos íbamos Al barranco No se veía Ni nada Pero Dios con nosotros Allá habíamos Un tráiler Que iba Y las lucecitas Y esas Digamos ¿Sabes? Dios lo saca Uno de sus enredos Yo recuerdo Hace muchos años Que yo estaba pequeño Y tenía que viajar A un sitio Y yo tenía temor De pasar una calle Muy larga Como de una amiga Tenía que caminar Y no había nadie Y yo tenía temor De pasar por ahí Siendo un niño Estaba quizás De 10 años Y yo recuerdo Que yo ya conocía Al Señor Y le dije Señor protégeme Y de la nada Salió un perrito De la nada Salió un perrito Y el perrito Me acompañó Y yo llegué al sitio Y el perrito se fue ¿Sabes? Dios pone cosas En nuestro camino Para bendecirnos Y nosotros No nos damos cuenta ¿Sabes por qué? Porque O espiritualizamos todo O simplemente No creemos A lo espiritual Dios ha bendecido Podemos hablar De testimonios Hoy toda la noche Y vemos la gloria De Dios Pero hoy El salmista Nos dice Que vas mi luz Y mi salvación ¿De quién temeré? No voy a temer Absolutamente nada ¿Sabes por qué? Porque la gloria De Dios Está en ti Pero si nos vamos A la escritura Y vemos El profeta Enías Un hombre Lleno del poder De la gracia de Dios Que no ha habido Un profeta como él Aunque Eliseo Derrota Mata 450 profetas Que adoraban Que adoraban a Baal Y se burlaban De Baal Y él hacía Que el pueblo Descendiera Y consumiera el agua Y quemara el toro Era el poder De Dios Sobrado De este hombre Pero de momento Este hombre Se agota Se cansa No es fácil Matar 450 ¿Sabes? ¿En serio? Si alguien ya se agarra Cualquier cosita Y ya está Finciado Y hay que Darle respiración CPR ¿Me entiende? Ahí está el profeta Y de momento Después de que Él pelea esa batalla No es que se le estudió Espiritualmente Ni se desconectó De Dios Simplemente La unción Para eso Terminó Y él puede ser Un hombre Común Pero lleno de Dios Y escucha Que la diablo aquella Que la diablita Como dicen aquí La Jezabel Andaba por ahí Enojada ¿Por qué? Porque le había matado A sus fifidiches Las cosas esas Que andaban ahí Los profetitos de Baal Como ahí tiene Un montón de Baales Por ahí Que hay que Botarlos en el nombre De Jesús ¿Ya? Esa gente Se zanjaban Se rompían Se hacían Se masacraban Se laceraban Su cuerpo La sangre vertía Y Enías Se burlaba Ah Seguramente Está durmiendo Baal Vamos a dejar Que duermos Un ratito más Ya se despertó Se burlaban a ellos Me explico Pero de momento Mata a los 450 Y escucha después Que Jezabel Quiere matarlo Y le da temor Le dio temor Si a usted Dice que lo quiere matar Usted le dice Nah ¿Cómo me va a matar a mí? Ya pudiendo matar A un delincuente Ya tan bueno que soy Ya Si a usted le dice Mataron a Morán Dale a un pastor Pero por qué Vamos a matar Al delincuente Ya Y la gente Peleando eso ¿Por qué se muere El pueblo Y el malo No se muere? Y ahí dicen Que mal El malo Nunca muere ¿No? Así que aquí Se mueren Todos rapidito Porque son buenos Todos No queda nadie En esta noche Ay Jesús ¿Cuánto se quiere Ir con el Señor En esta noche? Gloria a Dios Pero ahí estaba Metido en una cueva Asustado Con miedo A pesar de un grado Y Dios estaba allá Con él Él estaba viendo Todo lo que estaba pasando ahí Hasta que llega el momento Y le dice Levántate Vete a Querid Vete a Zareta Salme Querid Salme al arroyo Y vete A Zareta De Sidón Y ahí Yo he mandado Y esto sabe La historia De la viuda ¿Verdad que sí? Que Dios bendiga A las viudas De por eso Jesucristo Tenía ministerio De viudas Y de jóvenes Así es que Cualquiera Que le sirve A Dios Puede tener Temor Porque puede ser Una situación De esas De repente Usted tiene una corte Y usted siente temor Y de momento Se llega Y el juez Le hace justicia ¿Cierto? ¿Sabe? Dios está con usted El punto es que Dios está con usted El punto es que A ver No entendemos Lo que está pasando No entendemos Lo que vamos a hacer Con nuestra vida No entendemos Por qué estamos aquí Y mañana estamos allá Lo que sí Yo le puedo decir Categóricamente Es que Dios Está contigo Es que Dios Está conmigo Es que Dios Va a hacer lo que Él se le pegue la gana Porque Dios Es un Dios soberano Dios es un Dios Maravilloso Que hace contigo Y desarrolla contigo El plan que Él tiene Pero tenemos Que abocarnos A eso Y dejar la vicisitud Dejar el temor Y saber que Dios Está con nosotros Y nos levanta Como poderoso gigante El Señor Va contigo Como poderoso gigante Dios nos trajo aquí Para volver atrás Dios nos trajo A poseer la tierra Que Él nos dio Tierra donde fluye leche Donde fluye miel Donde hay finanza Donde hay bonanza Donde no hay Mipidia Donde no hay miseria Y usted se levanta En el nombre del Señor Levántese En el nombre del Señor ¿Sabe? Si a mí me estuviera Predicando Yo estuviera aplaudiendo Yo estuviera levantado Estuviera exaltando Y glorificando El nombre del Señor Sino del Señor Deseamos hermano Que ya estábamos En un culto De oramino No podía terminar Ese servicio Se extendió Casi dos horas Hacia algo Aquí llegamos Casi a las tres De la mañana Gloria a Dios ¿Sabe? Dios está visitando Sus pueblos Dios está visitando Hombres y mujeres Que hoy Se determinan A creerle a Él Que hoy Hombres y mujeres Se determinan A provocar Su presencia santa Su presencia poderosa Y usted y yo Vamos a ver su gloria Usted tiene que provocar La gloria de Dios Usted tiene que hablar La palabra de poder Usted tiene que desatar El poder de los cielos Para que Dios Venga a su auxilio ¡Defiéndeme de él! Dice David Allá estaba Saúl A punto de dar De ahí Por la nuca A David Muchas veces Y David igual David pudo Eliminar a Saúl Pero nunca lo tocó Pero siempre que David Era Buscado Porque Saúl Quería matarlo De momento Saúl Se ofrecía Se ponía triste Se ponía melancónico Y en vez de querer matarlo Llamaba para que le tocara Un canto de alabanza Y ese es el secreto De la adoración Ese es el secreto Que vence al enemigo Usted no tiene que estar Peleando tanto Con un enemigo derrotado Cuando viene la opresión Cuando viene el espíritu inmundo Cuando viene todo aquello Usted adora a Dios Alaba al Señor En ese está el poder De Dios No es el secreto Es la autoridad Del Hijo de Dios El que compró Tu vida Y mi vida En la cruz Del Calvario En el Golgota Allá en el monte La calavera Dios ha venido sanando La tierra Jesús vino Y restauró Desde el huerto de Edén Hasta el huerto de Getsemaní Ahí Jesús derramó sangre Diciendo Yo restauro el reino Que fue implantado Yo restauro todo aquello Para lo cual el enemigo Fue a destruir Y la sangre cayó en Getsemaní Y el reino de Dios Se hizo presente En el huerto de Edén Dios está restaurando Todas las cosas ¿Sabe por qué? Porque pronto aparecerá El rey de reyes Y el señor de señores Pronto aparecerá El enviado de Dios Pronto aparecerá El ungido de las naciones El amado de las naciones Y usted y yo Tenemos que esperarlo Pero ¿Cómo va a venir el señor Si usted y yo todavía Tenemos que predicarle A los etnos Que no conocen al señor? ¿Sabe la palabra griega Panta etno? Que se refleja En el libro de Apocalipsis Dice Que toda lengua Y todo ojo De verdad Pero que toda lengua Tendrá que cantar Y alabar Que es el señor Y todavía Hay miles De miles De miles De almas Que no conocen a Cristo Mientras hay miles De gentes Que están predicando Basura Que están predicando Porquerías Que están diciendo Cosas que no conocen Que no conocen a la Biblia A la iglesia A la iglesia A la iglesia A la iglesia Alcultito A la labrera A la labrera A las tortillitas De mamá Con talentos extraordinarios Hay gente Comienza a glorificarse Cuando la barca De mamá Eso es maravilloso De esa sabiduría Que Dios Que nos está dando Sin Dios No podemos Sin Dios Vamos a tener miedo Sin Dios Vamos a estar amedrentados Sin Dios Vamos a estar ahí Ay Y usted no se sabe Si va o si viene Pero cuando Dios Viene Le pase lo que le pase Usted Se mantiene En la lucha Usted se mantiene En el fuego de Dios Usted no le torna a nadie Para que le sirva al Señor Usted va solo Si nadie viene con usted Alguien dijo una vez Si usted ve Que un montón de gente Se está yendo por un barranco Usted vaya y corra Con ellos Y le vuelva Hasta que tal vez Alguien lo sigue ¿Te explico? Es tiempo De que la iglesia Comience A lanzar El salvavidas De Cristo La gente Se está muriendo La gente Se está yendo Al infierno Porque hay gente Que no predica La palabra Pudiendo predicar La palabra Es tiempo De que verdaderamente Usted Diga Jehová Es mi luz Y mi salvación De quien te veré Y vamos al salvo 40 El salvo 40 Es un salvo extraordinario Del verso 2 Aleluya Dice Pacientemente Esperé a Jehová Y se inclinó A mí Y oyó Mi clamor Y me hizo Sacar Del pozo De la desesperación Del lodo Cenagoso Puso Mis pies Sobre peña Y enderezó Mis pasos Y dice En el verso 3 Puso en mi boca Cántico nuevo Alabanza A nuestro Dios Verán esto muchos Y temerán Y confiarán En Jehová O sea Usted es la carta De presentación De Dios Usted es la carta De presentación De Dios Usted es un embajador Del reino celestial De la tierra Usted es un hombre Y una mujer Que Dios ha destinado Para que usted lo represente A él Qué privilegio Ajá ¿Sabes? Si el embajador De los Estados Unidos En todo el mundo Fuera cristiano Sería un representante Del reino de los cielos También Pero solamente Representa a Estados Unidos Y usted puede Representar a Dios Donde quiera Que usted vaya Amén Amén Si usted va Al supermercado Ahí represéntelo Si usted va a comer Ahí represéntelo Si usted está En el hospital Represéntelo Amén Está en su trabajo Represente a Dios Dignifique Y glorifique A Dios Y dice Y se inclinó A mí Pero aquí Hay una clave Importante Dice Pacientemente Esperé a Jehová Y se inclinó A mí Y oyó Mi clamor ¿Sabe lo que significa Clamor? ¿Sabe lo que significa Cuando dice Clama a mí Y yo te responderé? Lo que dice Lo que dice El griego es Grítame A vos En cuello Grítame A vos En cuello Pero no es Cualquier clase De grito Es un grito Que sale De su espíritu Es un grito Que sale De su interior Es un grito Que dice Abba Padre El espíritu Gime Con ejeminos Indecibles Es un grito Que usted se le sale El espíritu Cuando usted va a ver Un accidente Y usted dice Oh my goodness El espíritu Está intercediendo Por aquí Ese es el Abba Padre Ese es el espíritu Que gime Con ejeminos Indecibles El Abba Padre Usted tiene todo Amado hermano Amada hermana Que me escucha Esta noche Amado Siervo El que me esté viendo Usted tiene todo Para glorificar a Dios Pacientemente Espere Él se va a inclinar Él va a escuchar Su ruego Él va a escuchar Su súplica Si tiene propósito Si no hay propósito No la va a escuchar Escúcheme bien Dios no es un Dios Que es abuelo Y alcahuete Dios es un Dios Que concede Peticiones Conforme al corazón De Él Delejate a sí mismo Y Él concederá Las peticiones De tu corazón ¿Cuáles son tus peticiones? Tu petición Es la siguiente Adorar Y adorar Y adorar Y cuando usted Adore Y cuando usted Alame Y cuando usted Glorifique al Señor Entonces todo Se tornará Para bien Buscar primeramente El reino de Dios Y su justicia Cuando la Biblia dice Que buscar primeramente El reino de Dios Y su justicia Se refiere A que usted debe Buscar Cómo adorarlo a Él Cómo exaltarlo a Él Cómo reconocer Que Él es el Dios Sabio Y verdadero Que no hay otro Como Él Que Él es el que hace Retumbar el mundo Que Él es el que dice La tierra es el estrado De mis pies Que Él es el que dice Cuando nace una criatura Y cuando muere una criatura Él es el que da la vida Él es el que quita la vida Él es el dador de la vida Él es el dador de la prosperidad Él es el único Que te prospera Él es el único Que te salva Él es el único Que te salva No es el pastor No es el evangelista No soy yo El único Que puede dar vida Se llama Jesucristo El único Que te puede Hoy avivar Es Jesucristo Por su Espíritu Santo Pero hoy Tú y yo Necesitamos Que el pueblo De Dios Se avive Que el pueblo De Dios Se avive En nosotros Que el pueblo De Dios Resplandezca En usted Que la iglesia De Dios Se levante Predicaba yo Anoche Cerca del valle De huesos secos Que es la iglesia Hay gente En las iglesias Que se está secando Hay gente En las iglesias Que se está desconectando De la vida Hay gente En la iglesia Que ya no tiene Una relación con Dios Lo que tiene es Una membresía Como la de Uolvi Para que le hagan Un descuento Por los pecados Que trae Nada más La gente viene A la iglesia A pasear La gente viene A un club social Pero la iglesia No es un club social La iglesia Es el lugar Donde usted Viene a adorar Y glorificar Al Señor La iglesia Es el lugar De vida La iglesia Es el lugar De compromiso La iglesia Es el lugar De entrega Estoy hablando Del tenebro Porque la iglesia Es usted Amén Y hablaba hoy En la enseñanza De la mañana Que mucha gente Dice Yo soy la iglesia No necesito eso No La Biblia dice Que sí Que usted es la iglesia Pero usted Necesita Congregarse Donde están Los santos Del Señor Dios no tiene Llaneros solitarios Dios no actúa así Dios actúa Sobre hijo de casa Así que si usted Le recomiendo A los que me están viendo Ahí en los países Diferentes Si no tiene una iglesia Búsquela Congrense Tengo un pastor Tengo una pastora Que le adoctrine Sométase Él le dio lo que es de Dios Y le dije Muy claramente No le den a César Porque a César No hay que darle nada Si Lo enseñamos la mañana Cuando La Biblia dice Dar al César Lo que es de César Que Jesús lo dijo Se estaba refiriendo Al pueblo romano Ellos adoraban a César Entonces que ellos Le den a César Lo que es de él Pero ustedes Son míos Me adoraron a mí Aleluya Usted viene a la iglesia A adorar al Señor Usted no viene a darle a César Nada No le den a César Nada A darle a Dios Todo Para que Dios Tenga en cuenta Que su vida Usted no va a tener temor Y usted va a volar En el Espíritu Las alas del Señor Lo cubrirán Las alas de la salvación De Dios Vendrán sobre su vida Y el sol de justicia Dice Malagías Descenderá En poder y gloria Póngase de pie Para que la gloria De Dios Te anuncie Póngase de pie Y diga Yo estoy aquí Señor Y vengo a poseer Esa tierra Yo hoy me levanto En el poder Del Espíritu Santo Yo hoy me levanto Y voy a darte Gracias Señor Porque tú Señor Eres mi amado Él es el amado A las naciones Él es el amado Que hoy decide Amarte a ti Es el amado Que Dios subió La cruz del Calvario Por ti Y por mí Ven al Señor Jesucristo Y serás saldo Tú en tu casa Si solamente Tú le crees Así es que amado Hermano Vamos a adorar al Señor Yo quiero adorar al Señor Yo quiero que ustedes Y adoremos al Señor Y que podamos decirle al Señor Cuán grande es Él La gloria del Señor Está en ese lugar Hoy decídase por Cristo Y Cristo Habrá la diferencia Amén